Y vamos a seguir hablando de ese derbi. Para ello hoy tenemos con nosotros a dos compañeros de los medios. Óscar Herrera, compañero de Radio Club Tenerife de la Cana Nacer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Y también Juan Luis Monzón, compañero de Canarias Radio La Autonómica. Juanlu, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Óscar, ¿qué sensación te dejó el derbi? ¿Cómo lo valoras? Pues un partido trepidante. Es verdad que con esa conclusión final, independientemente de que para la cera blanqueazul, el resultado no haya sido el esperado, el deseado, y se haya encontrado con una derrota en el suspiro final del partido, que duele más, evidentemente. Duele perder, pero duele más, sobre todo ya cuando parecía que te habrías amarrado un punto. Pues fue un buen partido. Es verdad que en la primera parte del Tenerife no estuvo a la altura, para nada. En la segunda mitad sí es verdad que vimos un poco más la versión del Tenerife de estas primeras nueve jornadas de campeonato. Pero me deja la sensación de que tenemos dos grandes equipos, dos clubes que van a luchar por cosas importantes, y ahora mismo igualados en la clasificación, para la afición del Tenerife, para los que defendemos los intereses del Tenerife, informativamente hablando, nos gustaría estar un poquito más arriba, pero no nos quejamos. Todos hubiéramos firmado en el mes de julio estar ahora mismo como estamos, ¿no? Los dos equipos empatados a puntos y mirando hacia arriba. Y Juanlu, ¿qué valoración haces tú del partido? Me imagino que más optimista, claro. Bueno, sí, a mí me gustó. Sinceramente el partido me gustó. Si lo comparas con el del curso pasado, que además estábamos huérfanos de públicos en los estadios, y vimos un acontecimiento bastante aburrido, lo de este año fue bastante divertido. Bien, es verdad que la Unión Deportiva de las Palmas creo que fue muy superior en la primera mitad, que tuvo ocasiones, sobre todo en la pota TGC, para haber sentenciado el partido antes. Despertó al Club Deportivo Tenerife en la segunda, se encontró con ese gol, la falta que toca en el pecho de Raúl Navas, y todo parece indicar que iba a quedar en tabla, que iba a quedar 1-1, pero bueno, así es el fútbol y una acción un tanto extraña, pues Álvaro Lemus consigue el 2-1, que quizás, si llevamos esto a un combate de boxeo, creo que habría ganado la Unión Deportiva de las Palmas a los puntos. Y entiendo que el gol, en definitiva, aunque no es la mejor manera de ganar, y evidentemente duele perderla así, pero creo que es un pelín de justicia. Te voy a mover la cabeza, Óscar, con esos combates a los puntos que comentaba Juanlu. No sé si te sorprendió, Óscar, el planteamiento de Luis Miguel Rami, si crees que salió con algo de miedo, y también respecto al Tenerife que hemos visto en los otros partidos de la temporada, sobre todo a domicilio. Yo creo que más que Rami, los jugadores. Para mí, los futbolistas estaban encogidos. Incluso jugadores de la talla y de la experiencia de Carlos Ruiz, de Aitor o de Michel Herrero, con jugadores ya con recorrido, con horas de vuelo en el fútbol, y a Aitor y Carlos con derbis a sus espaldas. Pero vi al equipo encogido. Es verdad que Rami plantea un partido con tres centrocampistas para maniatar un poquito, lo dijo, ¿no? El juego por ahí de la Unión Deportiva, que con el fútbol y lo yo dice, tenía más manejo del gol o más empaque. Y por ahí es verdad que un jugador como corredera, en la posición en la que lo utilizó, no brilla y no hace brillar a su equipo. Pero yo vi al Tenerife encogido. Más que Rami en su planteamiento, que luego podemos discutir la táctica y demás, a los jugadores. En este caso, creo que la primera parte del Tenerife, futbolísticamente, anímicamente, emocionalmente, estuvieron superados seguramente por el ambiente o porque Las Palmas jugó muy bien. No le quito a Merito, como decía el compañero, efectivamente estoy de acuerdo, la primera parte de Las Palmas fue muy superior. Pero sí vi al Tenerife encogido, arrugado. Y en este tipo de partidos, eso se paga claro. Juanlu, cuando la Unión Deportiva fichaba a Gesea, había un run-run respecto a su rendimiento deportivo. También el regreso de Jonathan Viera despertó mucha expectación. En el partido del sábado corroboraron que son jugadores de una categoría superior, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y sobre todo, Jonathan Viera. No lo digo más que nada, o lo digo más que nada, porque fíjate que cuando el partido manda el 1-1, cuando pata el club deportivo Tenerife, ya él había estado guiando el juego de ataque de Las Palmas todo el partido. Pero es que a partir de ahí, él decide echarse el equipo a la espalda. Él es quien decide intentar darle la vuelta. Y él es el que pide el balón en todo momento, está en todas las jugadas de ataque. Y toma las riendas, ¿no? Para eso ha venido, entre otras cosas, porque tiene una calidad que no es de esta categoría. Pero también estoy de acuerdo contigo, que se está creciendo para como vino. Está creciendo bastante. En este partido, en el derbi, estuvo muy bien. No estuvo acertado, porque estuvo tres manos a mano con Juan Soriano, pero estuvo bastante bien. Muchas de las miradas, Oscar, en el bando Blanquiazul estaban puestas en Sam Sashua. Ya lo contábamos ahora. Venía como máximo goleador, como referente Blanquiazul. Y una semana complicada con asuntos extradeportivos, hizo que casi ni estuviera. Pues sí, un acto de indisciplina que tuvo el británico. Es verdad que fue la noche previa al día de descanso de la plantilla, del pasado lunes al martes de la semana anterior. Semana de derbi. A ver, a mí me parece que no se debe justificar ningún acto de indisciplina. Y sobre todo en el que se ha visto envuelto el británico que va a tener un juicio rápido por un control de alcoholemia y por estar bajo los efectos del alcohol, un delito contra la seguridad vial. Estamos hablando de algo grave. Independientemente de que seas futbolista, seas profesional, no seas futbolista, te digas lo que te dediques primero. Está la seguridad. Y luego están los actos de indisciplina. No que era su noche libre. En su noche libre puedo hacer lo que tú quieras, menos saltarse la ley. Así que me parece que es un hecho grave que pasará, lógicamente. No vamos a llevar a la hoguera ahora ni a condenar a Sam. Es buen futbolista, seguirá siendo buen futbolista, pero fue muy inoportuno, muy reflexivo y un comportamiento que, bueno, le pasó a factura porque es uno de los jugadores más determinantes del Tenerife y la primera parte no estuvo. Les pregunto a ambos, pero si les parece empezamos con Juanlu. Lo adelantabas hace unos minutos. Esa influencia de la afición, ese ambientazo que vivimos en el Estadio Gran Canaria, ¿qué aportación crees que hace? ¿Cuánto tiene que ver esa afición en el resultado final? Primero que nada, Marta, alegrarnos, alegrarnos, ¿verdad? Por ver un recinto, en este caso, uno de los nuestros, como el Estadio Gran Canaria, después de lo acontecido con la pandemia, el curso anterior con 25.000 espectadores, es fantástico. Y segundo, mira, claro, el apoyo del aficionado siempre tira porque es un partido, además, muy, muy emocional. Evidentemente, al ser en el Estadio Gran Canaria, era superioridad nítida de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, pero estuvo muy bien representado el Club Deportivo Tenerife, alrededor de 1.500 o 1.800 espectadores que en ningún momento dejaron o cejaron de animar a los suyos, pero siempre este es un partido en el que el público todavía colabora más y cuando empató el Tenerife, por ejemplo, tomó las riendas y estuvo animando hasta el final, hasta que se encontró la Unión Deportiva, ese premio es un partido diferente. Sí, yo celebro que el ambiente haya vuelto en un derby de estas características a los estadios de fútbol. Celebro, además, que haya habido incidentes muy aislados, con 26.000 personas, es muy difícil que no haya algún episodio, alguna trifulca, algún rifirraf, algún lanzamiento de botella, reprochable, por supuesto, por los dos lados, porque lo hubo por los dos lados, pero fue maravilloso. Y seguramente el día 2 de enero, posiblemente presumiblemente el 2 de enero, cuando se juegue la Vuelta en el Heliodoro, veremos algo similar en cuanto a ambiente. El derby del año pasado, que se va a cumplir un año, el 15 de noviembre, fue triste, fue apagado, independiente, es que parecía un amistoso, no parecía ni un partido de liga. Bueno, es colorido, es afición espectacular, tenemos dos grandes aficiones, y bueno, en este caso brilló la amarilla, porque jugaban en casa, pero como dice Juan, efectivamente, 1.800 blanquiazules, que volvieron, eso sí, pues, que haría acontecido a Tenerife, porque ese viejito de vuelta luego, cuando pierdes se te hace más largo, y parece que el gol es de Groenlandia, en vez de Gran Canaria de Tenerife. Bueno, pues compañeros, ya empezamos la cuenta atrás, ¿no?, para ese derby del Heliodoro Óscar Herrera, periodista de Radio Club Tenerife de la Cadena CER, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Octavio. Y también a nuestro compañero Juan Luis Monzón, de Canarias Radio La Autonómica, gracias Juanlu. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!